En primer lugar sería dar las gracias a mis compañeras Noelia y Ana de Ciudad de Linares y Acel por asistir a estas jornadas que hemos hecho de teatro junto con la compañía Menos es Más. Agradecer también, por supuesto, la colaboración con el Ayuntamiento de Linares, en este caso a Linares 28, y a mi compañero Joaquín por gestionar todo el tema logístico y de presentación. Nosotros, como bien hemos comentado, somos cooperativas de enseñanza, pertenecemos a la llamada economía social y nosotros no solamente nos dedicamos a dar clases, sino que también intentamos educar en valores, además de educar en valores intentamos también fomentar lo que es la participación ciudadana, en este caso de nuestros alumnos, también de nuestros compañeros profesores y, por supuesto, también de nuestra familia, y educar en igualdad. Es reciente el 8M en el que todos hemos salido a la calle para intentar luchar por lo que es la igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, y que es mejor ejemplo que el que hemos visto hoy con esta representación, con esta adaptación de la obra Mujercita, que en su momento escribió Luis Medial con el 68, 1868, y que nuestros compañeros Verónica Cervilla y Rocío García han adaptado perfectamente a la realidad actual de las mujeres. Estamos muy agradecidos de haber asistido y que el Colegio San Joaquín haya contado con nosotros para participar en esta actividad. Sí, sí, bueno, hemos tenido bastante participación de parte de nuestros alumnados, han asistido casi en su totalidad los cuatro cursos de secundaria, y, como bien dice, han estado participando, interactuando con las preguntas que iban haciendo cada uno de los actores y actrices. Bueno, decidimos las tres cooperativas colaborar, cooperar, nunca mejor dicho en una actividad en la que pudiéramos ofrecer a los alumnos algo llamativo. En este sentido, consideramos que el teatro es un medio para trasladar una serie de valores que cultivamos día a día en la aula, pero sacar el aula y llevarla al teatro hace que sea un mundo maravilloso. Y ese era nuestro objetivo. Desde el primer momento, cuando se planteó la posibilidad de asistir y ver la representación de Mujercita adaptada al siglo XXI, uno, pues, no inquietó, en realidad, porque era una manera de analizar la obra previamente en el aula, de estudiar los personajes, y una vez que ya se habían estudiado, ver cómo esos personajes habían evolucionado 150 años después que su autora publicase la obra. Y llegamos a la conclusión de que la obra guardaba en sí una promesa importante, y es que las mujeres podían ser libres, libres para ser lo que quisieran y ser lo que, como quisieran ser ellas. Y yo creo que ese es el mensaje más importante que deja en sí la obra y el hecho de que las artes escénicas nos pueden transmitir valores muy importantes, como son la empatía, la solidaridad, la igualdad. Todo eso hace, pues, un cúmulo muy importante de formación de nuestros alumnados, de las inquietudes que sentimos en la formación de los alumnos con los que trabajamos día a día. Pues, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, porque es la primera vez que actuamos para niños, y veníamos con un poquito de nervios para ver si la obra funcionaba con ellos, o si los chistes que habían, sobre todo de un personaje que es más millennial, de verdad funcionaban, y la verdad que estamos muy contentas con el resultado, hemos visto una buena reacción de parte de ellos. Como la historia está muy adaptada al siglo XXI, hay un personaje, como ya decía, con el que sabíamos que se iban a identificar enseguida, pues sí, se le ha visto interesado. Pues no ha sido tan difícil como la gente piensa, sería porque conocíamos la historia mucho. Claro, al conocer la historia, al identificarnos, al conocer tanto a los personajes y meterte tanto en su cabeza, la verdad que la adaptación ha surgido de una manera muy natural. Sabíamos los problemas que queríamos tocar en cuanto a la mujer hoy en día. Claro, y sabíamos los problemas que cada personaje podía representar, porque también es verdad que en la novela original los personajes están muy marcados, todos los personajes tienen una característica propia, y entonces eso ayuda mucho a la hora de adaptarlo a este siglo. Y bueno, la idea surgió un día en una cafetería. Sí, como todo lo que hacemos últimamente, con café de por medio. Y nada, Verónica se acababa de leer la adaptación, vio que no había envejecido muy bien, y dijo, ay, pues estaría bien adaptarla. Y de ahí a dos semanas había un primer borrador de guión. Y muy buena impresión de la gente. De hecho, nos siguen preguntando si va a haber segunda parte, si lo vamos a volver a hacer, así que, bueno, muy contenta. ¿Segunda parte? No sé, vamos a dejarlo, ¿eh? La están pidiendo, pero... La están pidiendo mucho, sí, es verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!